Hace unos meses vimos aquí en Automobilia Motors lo que era el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio y antes de eso habíamos visto una de estas, pero la SUV me gustó tanto y tanto y tanto que cuando vi que esta llegó aquí al dealer que está disponible para la venta yo les dije ¡Ey! La quiero grabar con el concepto nuevo explicándolo un poquito más a detalle de lo que hice en el video original Así que hoy vamos a estar hablando a detalle de la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Antes de seguir con el video hay que darle las gracias a nuestros auspiciadores para este mes Vamos a empezar con UM Distributors que son los responsables de todos los productos de limpieza que yo uso para este carro y también para lavar mi marquesina porque literalmente tienen de todo allí en los talleres Así que cualquier cosita que necesites para cualquier producto de limpieza y cuidado de tu automóvil es en UM También te quiero dar unas gracias especiales a la gente de Insurance of Puerto Rico Ellos son los especialistas en todo lo que tiene que ver con seguros de automóviles En especial carros exóticos y sobre 100 mil dólares O sea que son los seguros más difíciles de conseguir Usualmente los más caros Pues déjenme decirles que las cotizaciones que Insurance of Puerto Rico nos ha dado a nosotros para varios carros Han sido las mejores en el mercado Así que si están en busca de cualquier tipo de carro En especial un carro premium Ahí los de Insurance of Puerto Rico los tienen ustedes Así que sin más preámbulos Vamos a seguir con el video Como ya mencioné esta Quadrifoglio está disponible para la venta Así que si les interesa me dejan saber Y vamos a estar hablando un poquito de las diferencias Y lo que hace esta boba tan especial Vamos a empezar con este emblema que es el Trevor de cuatro hojas Que este es un emblema que usaba Alfa Romeo desde los 50 en las carreras de Fórmula 1 Que ellos decían que si le ponían ese emblema les daba suerte y ganaban Porque Alfa Romeo tiene una historia bien rica en cuestión de racing Porque literalmente una marca que hay por ahí normal que se llama Ferrari Pues ellos nacieron de la rama de carreras de Alfa Romeo Para que tengan una idea de lo interesante e importante que es esta marca En la Quadrifoglio vamos a ver que tenemos un bumper más agresivo Tenemos estas salidas de funcionales del aire aquí Porque aquí abajo hay un motor que vamos a estar hablando de él ahora Que es algo de lo que hace esta guagua sumamente especial Pero lo vamos a ver ahora En la Quadrifoglio también tenemos aros específicamente fabricados para ella Son aros 20 en goma 255 alrededor Con los frenos más grandes Seguimos para acá Tiene varios componentes del body en carbon fiber Vemos la parte de atrás que dice estelvio Con las lucecitas más finitas El logo de Alfa Romeo Q4 aquí A ver si está abierta Ok Ahí vemos que es un SUV bastante práctico y grande Como que aquí hay mucho espacio No lo digo por nada de esto Aquí hay bastante espacio por un SUV de esta categoría Si dejamos aquí Le damos al botoncito Vamos a saber que es el estelvio Quadrifoglio en específico Porque tenemos doble salida Y doble salida Eso es bien emblemático de todos los Quadrifoglio Lo más importante de un Alfa Romeo regular en un Quadrifoglio Es el motor Así que vamos para el frente rapidito Aquí vamos a ver un 2.9 litros V6 de 90 grados Que lo interesante de este motor Es que este motor Aunque tiene ahí el trevor de cuatro hojas Y dice Alfa Romeo en el cover Ese motor no lo hizo Alfa Romeo Esto es un V6 Twin Turbo Hecho por Ferrari Como ya mencioné 2.9 litros Produce 500 caballos de fuerza Y sobre 348 libras de torque Que es muy bueno Para un carro de esta categoría Transmisión automática ZF8 cambio Y all wheel drive A diferencia del carro del Giulia Que era solamente tracción trasera Este es all wheel drive Una chulería de motor Vamos a verlo cuando saquemos el test drive ya mismo Suerte que es all wheel drive Porque el clima no está muy bueno hoy Y esta mañana estábamos grabando un cajón convertible del sol que hacía Ok Estamos usando ese ángulo A propósito para que vean esta butaca por atrás Porque este tiene la opción de las butacas en carbon fiber De las mejores butacas que hay en el mercado Sumamente cómodas Se ven hermosas ¿Verdad? Así cuando se vayan para la parte del frente De la marca en cuero con el cantar en el medio Pero miren esta parte de atrás Esto es arte Imagínense sentarte ahí atrás Y que todo el camino tú lo que veas Es esta pieza de carbon fiber Se ve bien en la madre Bien brutal Aquí en la parte del frente de la Alfa Romeo Yo voy a sacar aquí Aquí tenemos la llave Miren que linda se ve Es como roja con silver Entonces al otro lado tenemos para prenderla Para abrir el baúl Panic Y entonces aquí para cerrarla Para prender el carro O la guagua O la SUV Como lo quieran decir Freno Y tenemos el botón en el mismo guía Entonces ahí tenemos la Alfa Romeo ¿Verdad? Viene a la vida La Servio Quadrifoglio Que me encanta que prende en el guía Le da un toquecito ¿Verdad? Los otros cascos que prenden en el guía Son los Ferrari Y los Macerati Este que es más o menos ¿Verdad? Con la misma línea Si ustedes ven el guía del MC20 Que es el Macerati nuevo Tiene este mismo guía literalmente Este Vamos a ver que el guía Es sumamente pequeño ¿Verdad? El diámetro es pequeño Es bien finito Aquí Que la mano Tú lo puedes coger Y es bien liviano Miren que rápido responde eso Literalmente cuando tú vienes a ver El guía lo que das una vuelta Ahí está el look Y miren aquí Solamente una vuelta De lo ¿Verdad? El ratio Como le dicen en inglés De cuán Cuánto input Tú le tienes que poner al guía Para que ya vire Es bien cortito Esto es bien emblemático De los Alfa Romeo Los Macerati Y los Ferrari Casi todos manejan así Es una chulería Tenemos los Padre Shifters Aquí grandes Estos Padre Shifters También son derivados De Ferrari Y de Macerati Son los que usan Estos Padres Si venimos aquí Aquí tenemos la pantalla ¿Verdad? Que dice Alfa Romeo No es Touch Wow Ok Aquí vemos la pantalla Que dice Alfa Romeo Y entonces la pantalla La vas a controlar Con esta bolita Que está aquí Aquí tú le puedes bajar La radio Media Phone Navigation El carro Como Tire Settings Por ejemplo En navegación Ahí tenemos el sistema De navegación Entonces si vamos para atrás Vemos la información del carro Como el estatus del carro El Efficient Drive Ose el manual El Belar Compact Una cosita así No tiene tanta cosa En la pantalla Porque Alfa Romeo Es un carro para manejar Literalmente El gran Jeremy Clarkson Lo dijo Si tú no has guiado O sea tú puedes ser En tu sesta de carro Pero antes de morir Tú tienes que guiar A un Alfa Romeo Y esto es lo que ellos Buscaron con esta guagua Porque de verdad Es que Déjenme decirle Que en cuestión De feeling de manejo Bien difícil Que se comparen Con esta guagua O con simplemente Los Alfa Romeo Como tal Vamos a ver todo esto En cargo Fiber ¿Verdad? Los Airbends Son aquí en el mismo medio Entonces allá tienes El circular Acá tenemos para controlar El aire como tal Dual zone Así que el pasajero Va a tener sus propias cosas Y va a tener las mías Aquí Vemos que toda esta Consola central Es en carbon Como ya vieron Que se ejee esto Aquí es donde vamos a tener Los portavasos como tal La palanca de cambios Para la ZF8 cambio También tenemos Cámara de reversa Aquí la va a poner Con sus sensores de parking ¿Verdad? Esta tiene la opción De los sensores de parking Vamos a ponerla en park otra vez Acá Vamos a tener Vamos a ponerlo en auto Acá vamos a tener Nuestros modos de manejo Vamos a ver que dice DNA Esto es a propósito Es como un DNA Como tal Pero es a propósito Es dynamic Neutral Y automático Automático Depende de las condiciones De manejo y todo eso Ya va a escoger Que hacer con la tracción Que hacer con el peso del guía Que hacer con el Cuán bueno responde El pedal de acelerador Aquí en natural Mod ¿Verdad? En la N Es básicamente tu modo normal Como que yo mismo me confundí A veces le digo normal Mod Pero en realidad es natural Mod Que es el regular Tenemos dynamic Que cuando lo ponemos en dynamic Vamos a ver como esa Mira esa emblemita ahí En el medio Brilla Pues ahora la tenemos en dynamic Que es su modo sport Y ese botoncito Es para la suspensión La suspensión Lo que son los dampers ¿Verdad? Va a ponerse más fuerte O se va a soltar Si la pones en dynamic Ven que la bombillita prende Pues esto es porque Los dampers apretaron O sea que la suspensión Va a estar mucho más rígida Entonces el guía Se va a volver mucho más directo Si no te gusta Lo dura que se pone Porque créanme Que se pone bien duro el ride Simplemente le das al botón Y ahora Ahora tenemos Soft damper active Porque ahora los dampers Lo que hacen es que sueltan Y entonces vas a estar Un poquito más cómodo En cuestión de ¿Verdad? En comodidad como tal Pero todo lo demás Se queda en lo que es Dynamic mode O sport mode O sea que vas a tener El response del motor Vas a tener el manejo Vas a tener todo Pero en cuestión de Cuán duro se siente la suspensión Va a soltar Entonces el último modo Que tenemos es Lo tienes que dejar pegado Y ahí lo ponemos en race mode Y escuchamos como la tubería abre No creo que el micrófono Va a captar la tubería ahora mismo Pero si la tubería abre Te apaga el stability control Y todo se vuelve Mucho más extremo Lo curioso es que Si yo le voy a apagar el damper ¿Verdad? Ahora bien que se prendió rojo Antes prendió blanco Ahora prende rojo Ahora está en lo más extremo posible Si yo quiero apagarlo Y ponerlo en cómodo Me va a dejar Pero solamente ponerlo en sport No me deja ponerlo en lo más cómodo Porque dice que Si lo pones en race Tú lo que bajas Para una pista La vas a estar usando duro Los dampings No lo puedes poner en comfort Solamente te deja ponerlo en sport O en race Eso está bien goofiado Y entiendan que digo sport Pero es dynamic Es más o menos lo mismo Simplemente cambia el término Este Pero si Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a poner Ahora mismo en natural Y vamos a ver Cómo se comporta La Alfa Romeo Quadrifoglio Gracias a Automobilia Motors Donde está disponible para la venta Cualquier cosita Me dejan saber si les interesa Y vamos allá A mí se me olvida Lo fuerte que son estos frenos Literalmente los frenos Le tienes que dar bien fuerte Pero no es que no frena Es que simplemente Se sienten bien fuerte Porque el freno Entra bien arriba Y le tienes que aplicar mucha fuerza Porque son O sea Responden tan y tan bien Honestamente Me acuerdan A los frenos De los Ferrari Los McLaren Tienen frenos Así de fuerte Ahora mismo estamos En natural mode ¿Verdad? Estamos aquí Guiándola Tranquilito Vamos a ver Que la Guagua Este El asiento Es duro Porque es una butaca En carbon Ella también viene Con una butaca regular Pero no Este El asiento Vamos a ver Que es bien duro El guía es bien liviano O sea Casi no hay peso En este guía La suspensión Es natural ¿Verdad? Como la tenemos ahora Es sumamente Ok No diría que es bien cómoda Pero es bastante Average ¿Verdad? Para lo que viene siendo Un carro de esta categoría Como tal Este No es nada fuera De este mundo No es ni muy dura Ni muy suave Como tal Este Ella es bien callada Aquí adentro Sorprendentemente Por lo menos En natural mode ¿Verdad? Pusarla por aquí Como estamos haciendo Lo normal Este Ahora mismo Ella es sumamente callada Es una boba Muy buena Por usar de daily Yo diría Eh Menos macerati Alfa Romeo Una marca que a mí me gusta Más por su historia Tiene Más o menos En lo que viene siendo Como los Ferrari Que los Ferrari Están de mano de mano Como ya mencioné Ferrari Una marca que nació Del Área de racing De Alfa Romeo En específico De Formula 1 La escudería Ferrari Era literalmente Escudería es estable Y Era literalmente Los carros de Carrera De Alfa Romeo Entonces ahí Enzo Ferrari Trató de hacer unas propuestas Y le dijeron que no Y yo pues mira Me voy por mi lado Y ahí creyó La marca de Ferrari Como tal Era final de los 50 Así que Esa es la historia Que tiene Alfa Romeo Y siempre se han mantenido Cogiendo Maybe en los últimos años No han sido los mejores En fórmula Y eso sigue la línea De ser carros racing Como tal Este Y se traduce A sus carros de calle Honestamente Se traduce Tú lo sientes que son carros Por lo menos los cuadrifoclios Son carros duros Son carros Verdad Además que son easy to drive Tú sientes que tú estás en algo Bien deportivo Hoy no vamos a estar poniendo Esta guagua En lo que es race mode Porque Pues la lluvia Y todas estas cosas No quiero arriesgarlo Pero si la vamos a poner Dinámica ahora Este Pero si les puedo decir Que en race mode Ella responde sumamente bien Ella coge curvas Espectacular O sea Literalmente La primera vez que yo guié una Teníamos como con una S Y yo las pude coger Fuerte O sea Cuando les digo fuerte Es que Y va duro Y ella Literalmente Como si nada Este Que es una boba Bien plantada al piso Tiene un power delivery Excelente O sea Alfa Romeo Yo creo que lo que le falta A la marca Es Un poquito de branding De marketing Por lo menos en esta área Del mundo Estuvieron tantos años ausentes Verdad De estar en América Como tal Que no No ha dado pie con bola Con la gente Porque no conocen La marca Eso cambio Oye Son 500 caballos Esta boba No es chiste No es chiste Ella coge duro Todo cambio Ella se siente muy bien De verdad De verdad Que se siente muy bien Los cambios Ella los encaja tan bien Cuando tira Tienen como un pop Cuando tú le das Literalmente Y los explota No sé si El micrófono Los pueda captar Verdad Pero ahora mismo Estamos aquí Encerrados Pero la verdad Que es una guaguita Que se siente muy bien En un SUV Pues volvemos A los dientes latinoamericanas En Puerto Rico Se le dice guagua A las SUVs Por si acaso Reclado de las gracias A Automobilias Motors Por la oportunidad De grabar la Stelvio Quadrifoglio A ustedes Que piensan de ella Verdad Este ya es el segundo Alfa Romeo Que vamos a hablar este mes Pues no estoy seguro Si ya subí el video Del 4C Spider O si lo voy a subir Después de este Pero si hay dos Alfa Romeos Para este mes Que es algo que me gusta Porque es una marca Que de verdad Que se merece el respeto Y yo pienso igual Que Jeremy Clarkson El que era El presentador oficial De Top Gear Cuando empezaron Que él decía Todo entusiasta Tiene que En algún momento De su vida Guiar a tomar el Ferromeo Y es que es algo Es casi Es una experiencia Bien única Bien única Así que nada Gracias Automobilias Gracias a ustedes Por ver el video Comenten ahí Lo que ustedes piensan De la guagua Y nos vemos en el próximo Cuídense ¡Gabla ahí si despertó!